Hola amigos, a todos los que están en redes sociales, estamos aquí en el distrito de Acoya en un episodio más de La Vida en Jauja. Vamos a presenciar, estamos en la procesión al ritmo de la tropa de Cáceres. La Semana Santa en Acoya se vive de esta manera, con tropa de Cáceres, con tambores, con cornetas. En unos momentos vamos a presenciar el encuentro, aquí estamos en el sector, con el sector norte que trae la imagen de Jesús antes del encuentro con María. En realidad es muy emocionante vivir de esta forma la religión, vivir de esta forma nuestras tradiciones. Creo que es el único sitio en el Perú donde la procesión es con música de tropa de Cáceres. Es una experiencia bastante popular que integra a todo el distrito de Acoya. América Limacho, un gigante saludo a todas las personas que están en redes sociales, les invito a compartir esta transmisión. Aquí está la alfombra. La alfombra Paz y Bien. La alfombra Paz y Bien. Acá se le dan los cantos. La imagen se para. Aquí cargan los rancheros. Jaoja en realidad es sui generis en varios aspectos. Acoya, por ejemplo, se le pide la Semana Santa de esta manera, ¿no? El día de mañana hay escenificación con tropa de Cáceres. Una festividad bastante, una experiencia, una forma de vivir la Semana Santa bastante interesante. Las velas, las mujeres aquí con las velas, rezando. Porque hay una conciencia de lo que también es Semana Santa, ¿no? Bastante interesante este sincretismo entre lo religioso, entre la fe y la cultura, las tradiciones. Por allá también está la otra imagen. Vamos a verla quizás la imagen de la mamita María con el sector sur. Y aquí se va a dar el encuentro. Ahí están las procesiones. Acá observamos la imagen, sector sur cada uno. Las bandas, por ejemplo, aquí son populares. Es decir, no es una banda contratada. Es todos. No acoya tierra de músicos. Podemos, podemos ver cada... Ahí está, ven las trompetas. Ahí está la imagen de la madrecita linda. Les invito a todas las personas a compartir. El día de mañana vamos a estar en Acoya también toda la transmisión en Semana Santa. Y agradecidísimos con nuestros asociadores. Si quieren hacer posible esta festividad, un saludo gigante para Mama Rufi. Los que vienen a Semana Santa, los que llegan aquí a Semana Santa, están visitando Jaoja. Muchos estarán viajando ahora para llegar mañana. No duden en visitar a Mama Rufi. Picantito de gul combinado. Cajita china, lo mejor en comidas. Se preparan las dos imágenes para el choque. Acá le dicen el choque. Creo que en muchos sitios se conoce el encuentro entre la Virgen María y Jesús, entre las imágenes. El choque acá... El encuentro acá le dicen el choque, ¿no? Y está representado por dos sectores. Sector norte y sector sur. Acoya. La vida en Jaoja, aquí en Acoya. No deja de ser una procesión religiosa. La verdad es que yo estoy bastante emocionada, bastante feliz de estar aquí, de poder vivir esta experiencia. Una semana diferente, en realidad totalmente diferente. Donde todos bailan, rezan. Acá están cantando. Estos cantos también los he escuchado. Estos cantos también los he escuchado cuando hay velorios. Aquí los velorios también en Acoya son bastante tradicionales, con cánticos, que nos invitan mucho a la reflexión, al sentir. No deja de ser un espacio en el que recordamos el encuentro doloroso de la mamita. La mamita y Jesús, ¿no? Antes de su crucifixión. Una semana santa totalmente diferente. Visiten Acoya, visiten Acoya, visiten Acoya, visiten Jaoja, para vivir una semana santa totalmente distinta a muchos lugares aquí en el Perú. Vamos a escuchar un poco del cántico, de los rezos. Creo que son rezos cantados. La verdad es que si alguien los... ¿Cómo se llama esto? Por favor, comentenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acompanjando a la mamita. El rostro de la imagen es triste, la verdad. No deja de... Caminando por las calles de la amargura, ¿no? vamos a ir un rato a ver, a sector norte ya llega el choque a todas las personas que están en redes sociales agradecidísima por compartir, comentar, reaccionar en redes sociales y en TikTok Instagram, estamos como Dignamiranda muchísimas gracias la imagen de Jesús las mujeres acá, acá en su mayoría acompañando con sus velitas una tradición festivo religiosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? con cornetas y tambores todas las personas no se olviden de comentar reaccionar muchísimas gracias con nosotros ya se va a dar el gran encuentro cada vez más cerca que es eso ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí viene la Asociación de Rancheros Los Fuerazos. Acá vienen ya las Asociaciones de Rancheros. La Asociación Los Fuerazos. La Asociación Los Fuerazos. ¡Ahora! 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 La Asociación Los Fuerazos. La Asociación Los Fuerazos. La Asociación Los Fuerazos. La Asociación Los Fuerazos. Ahí también hay... Ahí está... ¡Ay, qué lindo! ¡Ahora! La Asociación Los Fuerazos. La Asociación Los Fuerazos. ¡Ahora! La Asociación Los Fuerazos. 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 Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.